Escuchas con cariño pal viejón Editions Parte 1 Una edición oficial y exclusiva De Power The Beat C.A. Yo no sé quién quiere de más Aquí en esta despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Quede alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa te mandó Yo no me voy a detener Que se fue un rato entre nosotros Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Hoy no más Y échale esa macona Capaz De la tierra Eres como una mariposa Y ligera de que te provoca Y vivo muriendo Misionero Mabor Música Eras como una mariposa Muelas y te posas Pasa de boca en boca García y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera, yo se lo llevo al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado Cabece de flor en flor, seduciendo a los piscilos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Con cariño pa'l viejón Editions No quería molestarte Pero maldita, mi llamada Milton DJ Disculpa, no quería molestarte Quería escuchar tu voz y nada más Había prometido No llamar en él, pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay más de atrás Pero me está costando mucho ya No quiero olvidarte No quiero olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la gordura Que en mi noche siempre sofría Que en mi noche siempre sofría Que desde aquel día en que te fuiste Que en mi noche siempre sofría 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 Que en mi noche Que practicing con todas tus cosas Y me dicen que se sienten sola Que en mi noche beha Caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo, la llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Mi corazoncito está de luto por tu amor, no le digas a nadie, te quiero, que tu vida es mi vida. Mi corazoncito está de luto por tu amor, prendió dos velitas y te escribió una canción, es un poco lecho y se llena de complejos, pero te crees tu dueño, mira que hay imaginación, no le digas a nadie, lo mucho que te quiero, que soy un bohemio y loco, no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie, que tu vida es mi vida, que me la pase imaginando, esperando tenerte ahí conmigo y que más. Mi corazoncito es mío, 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 mío. Mi corazoncito es mío, 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 mío. No puedo ver el tren partir, el tiempo pasará. Volveré. 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 Piensa en mi siente así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mi siente así Que el tiempo pasará Campa de la tierra El original Hoy nomás Y échale campada Por donde vayas iré Con una vez en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Que da todo el sueño Abrazame fuerte Y llevo de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte Oye Por donde vayas iré Con una buena en los ojos Porque te amo Te amo Te amo En la cabeza Esta despedida Me está matando Te amo Adiós Ay, niño mío Esa despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infano engaño Hoy mi pobre corazón Está muriendo Yo Me voy amándote No voy a enviarte A pesar de tanto daño Yo Siempre tení toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Te invitan tu amor Nunca esperes El dolor que hoy me has hecho El dolor original Sé que te marchaste sin suerte Y una daga envenenada Aquí en mi pecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Soy un idioma Te perdí Te perdí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas Una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo encuentres Toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Te lo pido Perdóname Yo sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Y sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y me traigo en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idioma Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idioma Te perdí Pero te amo Y ay mamacita Y juro por Dios Que nunca la dejaré de amar, mija Exactamente Como así Seré feliz Silueta de Cristo Capaz Capaz En la tierra Abrazame Porque tal vez si tú querás Que sientas río Por qué me abrigo Porque me abrigo junto a ti Porque es amor mío Que solo así Y junto a ti Seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Mi melodía Mi melodía Voy componiendo con amor De día en día Nació de mí Para ti Esta canción de amor 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 Escuchas con cariño Palviejón Editions Parte 1 Una edición oficial y exclusiva De Power The Beat C.A.